Música Solo sabe Dios que difícil es Regresar a casa y estar solo Solo Sin nada que esperar Sin nadie a quien contar Las cosas que nos pasan Cada día Por no aceptarnos un error Por no atrevernos A la luz Y vivir resignándose A la soledad Sin poder Solo sabe Dios No hace falta más De un gesto Una mirada Una palabra Hablar Hablar Sin olvidarnos Al amor Y vivir Resignándose A la soledad Sin poder Y olvidarnos El ayer Y 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